Hemos hecho un largo recorrido durante la siesta tarde de este miércoles con esta situación que muy bien hemos estado describiendo en Canal 13, Voz al Aire y a través de nuestras diferentes plataformas. Nos encontramos en la Plaza de Villacrauce para mostrar un poco cómo se va volviendo a la normalidad en parte en los diferentes servicios. Y acá en Villacrauce principalmente en el polo comercial con la incertidumbre que había y que mostrábamos en horas de la siesta sobre si bueno, finalmente iba a haber energía para poder abrir las persianas en los diferentes locales de la provincia de San Juan. Una vez que se ha ido restableciendo el servicio con normalidad en diferentes puntos de la provincia es que bueno, la gente nuevamente se ha volcado a las calles para retomar su rutina y así lo podemos ver en la Plaza de Villacrauce. La gente bueno, en cuanto a salir a pasear iba a ser una alternativa si no volvía la luz, aunque hay que destacar la luz eléctrica tampoco estaba en los espacios públicos en ese entonces y finalmente se puede ver como acá en la Plaza Villacrauce las luces LED ya se han encendido y las diferentes luces de acá del centro del departamento de Rawson. En cuanto a los comercios, en su mayoría ha abierto las puertas, insistimos en esta incertidumbre que había, muchos empleados llegaron a los locales, se veía cuando aún no volvía la luz, estaban expectantes sobre qué iba a pasar, qué determinaba la patronal si se quiere en ese entonces. Bueno, en su mayoría han abierto sus puertas, se puede ver las persianas arriba con algunas excepciones como la que tenemos justo enfrente que ante la incertidumbre, bueno, optaron por la decisión de no abrir las persianas. Tal vez no sea el caso particular de este local, pero sí algunos, y insistimos, son pocos los que no han abierto sus puertas. También acá en Villacrauce hay un casino que también ya la gente rápidamente se ha volcado al ingreso, a hacer fila como habitualmente suele ocurrir, o a salir a fumar también cuando justamente se está permaneciendo dentro del casino. Podemos observar que también con normalidad ya nuevamente se está ofreciendo, si se quiere, este servicio acá en el centro del departamento de Rawson, principalmente, como decíamos, en la Plaza Centenario y sus alrededores acá en el corazón de Villacrauce.